La Biblia en un año, día 331, Daniel capítulo 7, sueños de Daniel, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño, y en ese sueño vio muchas cosas, cuando despertó puso por escrito lo que había soñado y esto fue lo que escribió, los cuatro monstruos, yo soy Daniel, una noche soñé que los cuatro vientos del cielo soplaban muy fuerte sobre el gran mar, de repente salieron del mar cuatro grandes monstruos, todos ellos diferentes, el primer monstruo parecía un león con alas de águila, pero le cortaron las alas y entonces se paró sobre sus pies como una persona, y en lugar de su corazón se le dio un corazón humano, el segundo monstruo parecía un oso, pero uno de sus costados era más alto que el otro, entre sus dientes tenía tres costillas, entonces recibió la orden de levantarse y comer mucha carne, el tercer monstruo parecía una pantera, tenía cuatro alas de ave en la espalda y tenía también cuatro cabezas, a ese monstruo se le dio el poder para reinar, yo seguí soñando y de pronto apareció el cuarto monstruo, era muy diferente a los otros tres y tan fuerte que sólo de verlo daba mucho miedo, tenía 10 cuernos y sus dientes eran dos grandes hileras de puntas de hierro, hacía pedazos todo lo que comía y lo demás lo pisoteaba y destruía, mientras yo miraba los 10 cuernos de pronto le salió otro cuerno más pequeño que al salir echó abajo a tres de ellos, a estos tres se le quitó el poder pero se les dejó con vida, pues todavía no había llegado la hora de su muerte, luego mataron al cuarto monstruo y echaron su cuerpo al fuego, el pequeño cuerno tenía ojos humanos y mientras todo esto sucedía hablaba con mucho orgullo, vi que aparecieron unos tronos y un anciano tomó asiento, su ropa era blanca como la nieve y su pelo era blanco como la lana, del trono y de sus ruedas brotaba un río de fuego, miles y miles de personas adoraban al anciano todo el tiempo, el anciano se sentó para juzgar y abrió los libros, mientras yo miraba todo esto, un hombre apareció entre las nubes y se acercó al anciano y ese hombre recibió honra y poder para reinar sobre todo el mundo, pude ver que lo obedecían todos los pueblos y naciones, su poder será siempre el mismo y nunca tendrá fin y su reino jamás será destruido, yo quedé tan confundido por lo que vi que hasta me enfermé, entonces me acerqué a uno de los que allí estaban y le pedí que me explicara lo que significaba el sueño y me dijo, estos cuatro monstruos son cuatro reyes que reinarán sobre la tierra, pero el pueblo que ha elegido el dios altísimo recibirá el reino y reinará para siempre, también le pregunté a esa persona por qué el cuarto monstruo era tan diferente y es que ese monstruo con sus dientes de hierro y sus garras de cobre daba mucho miedo, todo lo devoraba y el resto lo pisoteaba y esa persona me dijo, el cuarto monstruo es el cuarto reino que habrá sobre la tierra, será muy diferente a los otros reinos pues acabará con toda la tierra y la pisoteará y aplastará, pregunté entonces lo que significaban los diez cuernos que tenía el monstruo en la cabeza, también pregunté qué significaba el pequeño cuerno con los ojos que hablaba con tanto orgullo, pedí que se me explicara por qué cuando salió echó abajo tres cuernos, yo había visto que ese cuerno pequeño se ponía tan orgulloso que hasta peleaba contra el pueblo elegido de dios y lo vencía, pero llegó el anciano y le dio a su pueblo la autoridad de juzgar y también autoridad para reinar, aquella persona me dio esta explicación, los diez cuernos representan a diez reyes que reinarán en la tierra, después de ellos se levantará otro rey muy diferente a los demás y humillará a tres reyes, hablará mal contra el dios altísimo y peleará contra su pueblo elegido, tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de dios y durante tres años y medio hará lo que le parezca mejor, pero ese rey será juzgado y perderá su poder pues será totalmente destruido, entonces el pueblo de dios recibirá poder y dominio sobre todos los reinos de la tierra y reinará para siempre, esto fue todo lo que vi y me quedé muy preocupado y aunque me entró mucho miedo no le dije a nadie lo que había visto, el carnero y el chivo, Daniel capítulo 8, además de este sueño que ya he contado yo Daniel volví a tener otro sueño, esto sucedió cuando Belsasar llevaba tres años de reinar, en ese sueño me parecía estar junto al río Ulay, en ese sueño me parecía estar junto al río Ulay en la ciudad de Susa, esta ciudad es la capital del reino y se encuentra en la región conocida como Elam, en el sueño veía yo a lo lejos un carnero parado junto al río, ese carnero tenía dos cuernos largos pero uno era más largo que el otro y le había salido después, el carnero atacaba hacia el norte, hacia el sur y hacia el oeste, pude ver que ningún otro animal podía hacerle frente, ni tampoco se libraba de sus golpes, el carnero hacía lo que quería y cada vez se volvía más fuerte, mientras yo pensaba en lo que había visto, vi que del oeste venía un chivo, tenía un cuerno muy grande entre los dos ojos y corría con tanta rapidez que parecía que volaba, cuando el chivo estuvo cerca del carnero de dos cuernos lo atacó con todas sus fuerzas y le rompió sus dos cuernos, el carnero no tuvo fuerzas para defenderse así que el chivo lo tiró al suelo y lo pisoteó y nadie pudo salvarlo, el chivo se iba haciendo más y más fuerte, pero en su momento de mayor fuerza el cuerno más grande se le rompió, en lugar de ese gran cuerno le salieron otros cuatro cuernos, uno de ellos apuntaba hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este y otro hacia el oeste, a uno de los cuernos le salió otro cuerno pequeño y ese cuerno creció mucho y se extendió hacia el sur, hacia el oeste y hacia la tierra más hermosa, fue tanto lo que creció que llegó a tocar las estrellas del cielo, a muchas de ellas las derribó y las pisoteó, este cuerno pequeño se atrevió también a desafiar al jefe mismo de las estrellas, para colmo prohibió que se presentaran a Dios las ofrendas diarias y se burló del templo, era tanta su maldad que ordenó que su ejército acampara en donde todos los días se presentaban las ofrendas, luego echó por los suelos la verdad y comenzó a hacer todo lo que quiso y todo le salió bien, poco después oí que un ángel le decía a otro ángel, esto que estamos viendo pasa todos los días en el altar de las ofrendas, ¿cuándo terminará? ¿hasta cuándo va a permitir Dios que sigan pecando así en el templo? ¿hasta cuándo va a permitir que sigan maltratando a los creyentes? y el otro ángel contestó, hasta que hayan pasado mil ciento cincuenta días, que es poco más de tres años, pasado ese tiempo el templo quedará limpio, mientras yo veía todo esto y trataba de entenderlo, se apareció ante mí alguien que parecía un hombre, escuché la voz de alguien que venía del río Ulay, esa voz decía Gabriel explícale a este hombre lo que significa el sueño, cuando Gabriel se me acercó yo me asusté tanto que me arrojé al suelo, pero él me dijo lo que has visto se hará realidad cuando llegue el fin del mundo, mientras Gabriel me decía esto yo perdí el sentido y me quedé tirado en el suelo, pero él vino en mi ayuda y me levantó y luego me dijo ahora voy a decirte lo que pasará cuando llegue el fin del mundo, cuando eso suceda Dios estará muy enojado con la gente, tuviste un carnero de dos cuernos, esos dos cuernos son los reyes de media y de persia, el chivo es el rey de grecia y el cuerno grande que le salió entre los ojos, es el más importante de todos los reyes, los cuatro cuernos que salieron cuando se rompió el primero, son los cuatro reinos que saldrán de esta nación, pero esos reinos no tendrán tanto poder como el primero, cuando llegue a su fin el poder de estos reinos y ya nadie soporte su maldad, vendrá un rey egoísta y orgulloso, ese rey se irá haciendo más y más poderoso, aunque no por sus propias fuerzas, le irá bien en todo lo que haga, pero causará muchos destrozos, destruirá a gente poderosa y también al pueblo de Dios, será un rey muy astuto y engañará a mucha gente, se creerá el rey más importante y matará a traición a gente que vivía tranquila, se levantará en armas contra el príncipe de príncipes, pero saldrá derrotado, ya te he explicado lo que viste acerca de los tres años y días, eso va a suceder así, pero tú no se lo digas a nadie, porque se hará realidad después de mucho tiempo, yo Daniel perdí las fuerzas y estuve muy enfermo durante varios días, pero finalmente me levanté y seguí ocupándome de los asuntos del rey, sin embargo, seguí preocupado porque no entendía bien todo lo que había visto, Daniel le pide a Dios por su gente, Daniel capítulo 9, Daniel también escribió, un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años, decidí ayunar, luego me vestí con ropas ásperas, me senté sobre ceniza y comencé a pedirle a Dios por mi pueblo, cuando esto sucedió, el rey Darío llevaba un año de reinar sobre los babilonios, Darío era hijo del rey Azuero y pertenecía al pueblo de los Medos, yo le dije a Dios en mi oración, Dios mío, tú eres grande y poderoso, tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen, por eso tengo que reconocer que hemos pecado, nos hemos portado muy mal contigo, hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido, los profetas hablaron de ti a nuestros reyes y a nuestros jefes y también a nuestros padres y a todos nosotros, pero nunca ninguno de nosotros les hizo caso, Dios mío, tú eres justo, por eso nos sentimos muy avergonzados, así se sienten los que viven en Jerusalén y también los que viven en los países lejanos a donde los expulsaste por haber pecado contra ti, Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti, están avergonzados nuestros reyes, nuestros jefes y nuestros padres, pero tú nos entiendes y habrás de perdonarnos, todos nosotros hemos pecado contra ti, no te hemos hecho caso ni hemos obedecido las enseñanzas que nos diste por medio de tus profetas, no te hemos buscado ni hemos dejado de hacerlo malo, Dios nuestro tú ya nos lo habías advertido, si no nos portamos bien, caerían sobre nosotros maldiciones y castigos, así nos lo había enseñado Moisés que siempre estuvo a tu servicio y ya has cumplido tus amenazas contra nosotros y nuestros gobernantes, nunca antes habías castigado a nadie como nos has castigado a nosotros, la destrucción de Jerusalén ha sido terrible, pero tú eres justo en todo lo que haces, tú eres nuestro Dios y ni así te hemos escuchado, Dios nuestro en el pasado tú nos diste muestras de tu gran poder, tú sacaste de Egipto a tu pueblo y desde entonces te hiciste muy famoso, además sabemos que eres muy bondadoso, es verdad que hemos pecado y que hemos hecho lo malo, pero te rogamos que ya no te enojes contra Jerusalén, todos los pueblos vecinos se burlan de ella y de tu pueblo, de eso tenemos la culpa a nosotros y nuestros padres, lo reconocemos, pero recuerda que Jerusalén es tu ciudad y que está en tu monte santo, por favor Dios nuestro, escucha mi oración y mis ruegos, por tu propio honor te ruego que mires la triste situación en que ha quedado tu templo y nos muestres tu amor, escúchame Dios mío, mira cómo ha quedado destruida la ciudad donde te adoramos, si te pedimos esto, no es porque creamos que somos buenos, ni porque creamos merecer lo que te pedimos, lo hacemos porque creemos que tú eres muy compasivo y bondadoso, escúchanos Dios mío y perdónanos, atiéndenos y ven a nuestra ayuda, Dios mío te lo pedimos por ti mismo, por tu ciudad y por tu pueblo que te adora, mientras yo estaba orando por Jerusalén y pidiendo perdón por mis pecados y los de mi pueblo, llegó volando el ángel Gabriel que ya se me había aparecido en sueños, ya casi era la hora de presentar a Dios las ofrendas de la tarde y Gabriel me dijo, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto, Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones, yo he venido a darte su respuesta, pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño, tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa y Dios les perdone su maldad, tienen que pasar 70 semanas para que llegue a su fin la desobediencia y el pecado, al cabo de ese tiempo siempre habrá justicia y sucederá lo que viste y Dios cumplirá su promesa, su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar, tú debes entender bien esto, pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 62 semanas, serán días de angustia y tristeza, pasadas las 62 semanas vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido, Jerusalén y el templo serán destruidos por completo, el fin llegará de repente como llega una inundación, la guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin, durante una semana más ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios, después de eso Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Gracias por ver el video.